El Museo Popol Vuh cuenta con una exposición temporal de una copia del manuscrito original de la primera traducción del Popol Vuh, realizada por Fray Francisco Jiménez. Gracias a la facilidad que nos brindó el Ministerio de Cultura y Deportes, el licenciado Cabrera concretamente y la Municipalidad Indígena de Santo Tomás, Chichicastinango, El Quiché, ellos deciden que quieren darnos la oportunidad de tener durante una semana este manuscrito. Tenemos aquí nuestro libro nacional, es la primera vez que tenemos acceso a cómo es y a cómo se ve visualmente el Popol Vuh. Entonces es muy importante que nosotros conozcamos que esta es la raíz de nuestras creencias, esta es la raíz de las creencias de nuestros abuelos y de las personas que habitaron desde hace muchísimo tiempo en Guatemala. El Popol Vuh llega a Chicago, fue comprado por un señor de apellido Hayer y él posteriormente lo dona a la biblioteca Newberry, donde actualmente se encuentra y pues es donde le han hecho tratamientos de restauración y es por ello que también lo tenemos ahorita en las mejores condiciones posibles. Es un documento escrito de todo aquello a lo que nosotros no tenemos acceso a través de la arqueología porque a pesar de que se hacen excavaciones pues hay datos que nosotros no podemos obtener por medio de ella y que en estos casos este tipo de documentos nos auxilian. La historia que narra el Popol Vuh es la creación del hombre, pues pasa primero por el barro, por los hombres de palo y posteriormente pasa también por los hombres al final de maíz, que es precisamente la base de toda la ideología maya y pues ya con esto llegamos también a los héroes gemelos que han sido representados en muchísimas ocasiones tanto en vasijas como en murales, también en algunas tallas en piedra y pues una de las mejores representaciones que tenemos de esto o de la relación con el maíz son los murales de San Bartolo, que también tienen precisamente sacrificios relacionados con los héroes gemelos. ¡Gracias!